La Universidad Francisco de Pablo de Santander a través de un convenio entre UFPS y la Alcaldía de Cúcuta hizo un trabajo de propagación de 30.000 especies nativas y melíferas y fueron entregados a la Alcaldía para que en áreas estratégicas de la ciudad se establecieran estos árboles. Lo que realmente es importante es eso, mantener y que exista una gestión permanente con respecto a la flora urbana de la ciudad y que la Universidad está disponible a prestar ese concurso con la Alcaldía y con la Gobernación. Desde hace dos años iniciamos nosotros el proyecto de establecimiento masivo de las especies nativas y a nivel de la Universidad estamos encaminados a través de un comité que se llama Comité de Ornato y Embellecimiento de recuperar todas las zonas verdes de la Universidad, de embellecer la Universidad. Es así como se hizo un parque muy bonito en Campos Elíseos con el aporte de los directivos de la Universidad y el trabajo de los estudiantes de Ingeniería Agronómica. De igual manera también se están haciendo otros tipos de proyectos. Se tienen 2.000 árboles acá y se han donado a las diferentes alcaldías y juntas de acción comunal con el fin de volver a recuperar la flora urbana nativa y melífera y endémica que realmente es la propia del Bosque Seco Tropical de Cúcuta. La invitación a la comunidad es que por favor mantengamos nuestro espacio libre, no botemos basura ni desechos, generemos una cultura realmente ambiental que es muy importante para poder hacer que nuestro sistema de tierra se mantenga con una sostenibilidad y con un equilibrio y es importante generar una cultura ambiental que surja desde las universidades hacia toda la comunidad.